Hay dos roles fundamentales que ofrece WhatsApp al momento de crear un grupo. Este es un grupo de un curso llamado Introducción al Derecho Electoral. Yo le pedí a alumnos y alumnas que se incorporaran por medio de un link y así lo fueron haciendo. En otro de nuestros videos puedes ver cómo realizar esa acción. Volviendo al tema, cuando damos clic en la parte superior para ver las opciones de nuestro grupo, veremos esta que es uno de los primeros roles. Cuando creas un grupo de WhatsApp, por añadidura, te vuelves administrador del grupo. Aquí dice, en esta sección, tú, que se refiere al propietario del móvil, al propietario de la cuenta que creó el grupo. Entonces lo selecciona como tú y de la parte derecha dice Admin del grupo, que es algo que por añadidura se da. Podemos crear otro administrador dando clic en el contacto, dejando sostenido el clic. Y nos aparece una opción, enviar mensaje a Daniel, ver perfil de Daniel, hacer administrador del grupo, eliminar a Daniel o confirmar código de seguridad. Si le damos clic en hacer Admin del grupo, veremos que también en la parte derecha del contacto ya dice Admin del grupo. ¿Qué puede hacer un administrador del grupo? Bueno, puede agregar y eliminar miembros, además de todas las funciones que tiene WhatsApp. Esa es la particularidad de ser Admon del grupo. Lo que puedes hacer también al crear un grupo es, como lo vimos, nombrar otros administradores. Y también puedes eliminar esa parte de ser administrador del grupo. ¿Cómo lo haces? Bueno, de la misma manera deja seleccionado el contacto. Se abre el mismo menú, pero en lugar de hacer la opción de hacer administrador, dice descartar como admin. Entonces damos clic y como ven, ya no aparece ahora el contacto que tenía Daniel Pérez como administrador del grupo. Entonces, como ven, es muy sencillo. Uno puede ser simplemente un miembro del grupo o puede ser un administrador con esa función en particular.